Este video contiene información de Dragon Ball Z analizada e investigada en cada aspecto en relación al anime y el manga. Se recomienda la discreción del espectador. Antes de nada, hagamos un repaso a su historia. Historia. Los Saiyanos tienen mucha historia, lo sabemos por su misma leyenda, que cuenta que aparece un Super Saiyano cada mil años, pero aquí hay algo contradictorio realmente el primer SSJ apareció hace mil años. A estas alturas de la historia de Dragon Ball ya sabemos que el Super Saiyan legendario en si no existe, además que todo el mundo habla de la leyenda del Super Saiyan pero parece que nadie lleva la cuenta, así que el principio de la historia Saiyana es un verdadero incógnito. Aún así, lo que si conocemos seguro al menos por el anime de los Saiyanos se remonta en unos años antes del nacimiento de Goku, no muchos más. Saiyanos y Tsufurs eran los habitantes del planeta Plan, ambas razas diferenciadas por su calidad de vida y estatus social. Los Tsufurs era una raza muy avanzada tecnológicamente, punto central de comercio espacial mientras que los Saiyans estaban asalvajados y apartados de la civilización, Tsufurs. Hartos de esta división y con ansias de destrucción, los Saiyanos atacaron a los Tsufurs. Dio la casualidad que en plena guerra civil, apareció la luna llena, astro que solo aparecía cada ocho años en el planeta Plan, cosa que hizo que los Saiyanos tomaran ventaja en su batalla aparecieron los Ozarm. Con el planeta Plan en sus manos ahora nombrado Vegeta empezaron a descubrir nuevas formas de expandir su imperio ya que la tecnología que les dejaron los Tsufurs les permitía viajar a otros planetas. Pero ese avance tecnológico pronto se les quedaría corto, y los salvajes Saiyans pasaron de ser conquistadores a ser comerciantes, y empezaron a vender los planetas que conquistaban a cambio de más avances tecnológicos. Los Saiyans se las ingeniaron para aumentar su rango de conquistas, enviando a bebés Saiyan de bajo nivel a planetas débiles para que crecieran y realizaran la conquista. ¿Ya os suena? Todo este trapicheo de tecnología y planetas les hizo tropezar con el mandamás del comercio espacial Freacer, que les propuso trabajar para él a cambio de varias jugosas ventajas. Pero Freacer es mucho Freacer y pronto se dio cuenta de los peligros de tratar con la raza Saiyan, una raza orgullosa, astuta y que cada vez se hacían más y más fuertes. Freacer temía que unieran sus fuerzas para hacerle frente, así que decidió quitárselos de encima de la mejor manera que sabía recogiéndolos a todos en su planeta natal y haciendo explotar Vegetta. Y así fue. Pero fuera del alcance alta explosión quedaron varios Saiyans. Vegetta, Nappa y Rabbids que pasaron a formar parte de las tropas de Freacer. Goku, que estaba en su misión de conquista en el planeta Tierra. Y si nos centramos en el anime. Paragus y Broly, que sobrevivieron gracias a que fueron expulsados del planeta Vegetta por el mismo Rey Vegetta. Turles, que también estaba en una misión de conquista en otro planeta. Tarle, que fue expulsado del planeta Vegetta por su padre, el Rey Vegetta. Bardock, que fue enviado al pasado por culpa de la bola de energía de Freacer. Apariencia. La apariencia de los Saiyanos vendría a ser algo así como los gitanos de espacio morenos, violentos, con pelos extravagantes y con una constitución preparada para la lucha. Esto último por suerte no lo tienen todos los gitanos de a pie. Destacaban por tener cola, algo que los diferenciaba de otras especies humanoides espaciales como por ejemplo los mismos humanos. Gracias a esa cola podían transformarse en simios gigantes. Sus nombres. A estas alturas creo que ya lo sabe todo el mundo pero todos los nombres de los Saiyanos están inspirados en vegetales. ¿A que no lo sabíais? Venga ya. Kakaroto viene de Carrot, Vegetta de Vegetal, Napa de Nabo, etc. Es tan de calle que no lo acabaré, buscad por Google XDD. Nivel de Fuerza. Su nivel de fuerza comparado con otras especies que vemos en el universo de Dragon Ball no es gran cosa. Si que había Saiyanos sumamente poderosos, pero es algo que encontramos en otras especies, aún así un guerrero raso base, no muy afín a los entrenamientos, por muy superior a la media que fuera seguía siendo muy inferior a otros ejemplares espaciales como alguno de las fuerzas Jinju o el mismo Freeter. Ventajas. Ser Saiyan tenía sus ventajas que no todas las especies tenían. Estilo de pelo fijo lo encuentro una ventaja oye, lo que se ahorraban en peluqueros, eso sí, de la calvicie no se salvaban veas en Napa. Zenka y esa extraña y sublime ventaja que les hacía aumentar el poder derrota tras derrota, eso en parte hacía más vagos a los Saiyans, por eso mismo no necesitaban de entrenamiento, a la que encontraban un rival más fuerte que ellos eran derrotados hasta lograr el poder suficiente para vencerlo. Cuerpo preparado para la lucha Podíamos ver Saiyans robustos, gordos y fibrados, pero no veíamos a ninguno delgado, flaco o endeble, el físico de los Saiyans estaba preparado para la lucha de pies a cabeza, con unos músculos prominentes y una resistencia por encima de la media. Control de ki Vemos continuamente que los Saiyans tenían un control de su ki bastante avanzado comparado con el de otras especies. No vemos a ninguno o casi ninguno de los soldados extraterrestres rasos de Freeter usar su ki a voluntad o lanzar rayos de energía, cosa que los Saiyanos se hacían y desde muy pequeños, como por ejemplo el mismo Goku al usar el Kamehame. Transformaciones a más Esto es algo que vemos en varias razas del espacio Dragon Ball como por ejemplo en Tharbon. Los Saiyans son capaces de transformarse para aumentar su poder. Como he dicho, no es un detalle muy especial, recordemos que hay especies que necesitan transformarse para reducir su enorme poder, como Freeter. Buena capacidad reproductiva Este es un detalle que se nos muestra a principios de DBZ, cuando Vegeta se sorprende de que Goku haya engendrado con una humana. No sabemos hasta que punto eran compatibles los genes Saiyanos con los de otras especies, pero al menos con los humanos eran 100% compatibles y mucho más eficaces que entre los Saiyanos entre sí, los mestizos salían con un poder muy superior a los Saiyanos puros, luego está lo de Tarble con ese bicho pero va. X. Transformaciones La transformación más básica de los Saiyanos es la de Ozarm, otorgable únicamente ante un astro capaz de proyectar cierta cantidad de rayos Groots, como por ejemplo, una luna. A partir de esta ventaja los Saiyanos desarrollaron la capacidad de crear sus propias irunas artificiales, para alcanzar dicha transformación en combate o en invasión. X. Luego vendría el lado opuesto a Ozarm la transformación en Super Saiyan legendario. Una transformación que apenas cambia el estado físico del Saiyanos pero que le otorga un aumento impresionante de energía, unos ojos azules barra celeste y un pelo dorado, vamos, que de gitanos pasan a suecos. X. Una transformación, catalogada por algún iluminado, como Nazi, además de compartir las siglas SS, muy curioso todo. Y más transformaciones. Esto siempre lo consideraré una ira de olla de Toriyama dentro de la raza Saiyan. El SSJ2 era tolerable porque podríamos estar hablando de un SSJ normal sobrealimentado, con el pelo más estirado y los rayitos, claro ejemplo de aumento de fuerza dentro del mundo de Dragon Ball. Pero el SSJ3 se sale de los estereotipos normales de la línea Super Saiyan. Ese pelo extra largo, la desaparición de las cejas y ese cambio en los ojos. Personalmente no me acaba de convencer. Y sobre el SSJ4 ya he comentado que me parece una transformación diferente, ya lo comento en otra entrada, juzguen ustedes mismos. Curiosidades. Mi parte favorita sin duda, vamos allá. ¿De dónde venían los Saiyans? He leído teorías y barra o historias varias aunque dudo bastante de la oficialidad de estas. 1. Los Saiyanos siempre fueron los habitantes del planeta Vegeta, ni Xufors, ni revoluciones ni nada parecido. 2. Algunas historias cuentan que los Saiyanos eran habitantes del planeta planta al igual que los Xufors, pero los Xufors al ser más numerosos y al poseer una tecnología más avanzada tenían el dominio del planeta. Fue entonces cuando los Saiyanos y su salvajería, disconformes con esta repartición, atacaron a los Xufors y los vencieron. 3. Otra historia es la de una nave a la deriva que se estrelló en planto que los mismos Xufors rescataron del espacio. Los Xufors usaron a los Saiyanos para sus experimentos y cuando se cansaron de ellos, los echaron fuera de la civilización, cosa que molestó a los Saiyanos y los acabaron atacando. 4. Y finalmente la de que los Saiyanos son experimentos de los Xufors y que los Xufors echaron por ser fracasos, pero con el tiempo se rebelaron a sus creadores y les vencieron. Personalmente, aunque me gustan las dos últimas historias, la primera y segunda son las que parece más sensata y conocida aunque también tienen sus puntos flacos. Según se dice, la luna llena fue un factor vital de la conquista de los Saiyanos, y esta solo parecía cada 8 años pero... Si la luna llena aparecía en plan cada 8 años ¿qué hacían los Saiyanos transformados cada 8 años? ¿Por qué tardaron tanto en atacar a los Xufors? Que cada uno saque sus conclusiones. ¿Los Saiyans tienen o tenían un tamaño superior? Aquí es cuando Toei, no sé por qué motivo, decidió que los Saiyanos tendrían un tamaño corporal más grande de lo normal contado por Kaiot Fue un detalle algo estúpido e incomprensible, a no ser, claro está, que los Xufors fueran a manos. ¿Existían Saiyanos con un color de pelo que no fuera negro? No. Sin duda fue otra metedura de pata del anime. Los únicos Saiyanos que vemos con un color de pelo diferente al negro o un color oscuro son los mestizos. O la Toei metió la pata a la hora de colorear, o empezó a introducir los mestizos prematuramente en el anime, y nosotros sin saberlo. ¿Por qué desaparecieron las colas de los Saiyanos hacia el final de la historia? No desaparecieron exactamente. Según Toriyama Goten y Trunks nacieron con cola pero claramente es y fue arrancada al nacer por motivos obvios. Sobre las colas tengo una teoría y es que en los Saiyanos, la cola es recuperable y les crece continuamente hasta cierta edad, por eso mismo ni a Vegeta ni a Goku les vuelve a crecer cuando ya son más adultos, en cambio, cuando son niños, les crece cada cierto tiempo como a Goku, que le crecía de repente al menos una vez cada 8 meses aproximadamente. ¿Todos los Saiyans pueden alcanzar el estado legendario SSJ? Sí. Pero la misma leyenda los privaba. Según la leyenda, aparece un Saiyano legendario cada mil años, eso hacía pensar a los mismos Saiyans que se trataba de un elegido y no de un Saiyan normal y corriente con una capacidad de lucha superior, cosa que podían alcanzar cualquiera de ellos con muchas batallas en las espaldas y barra o con un entrenamiento decente. Y entonces Broly. El personaje de Broly podría tomarse de dos maneras. Es el Saiyano legendario que aparece cada mil años, naciendo con un poder fuera de lo normal 10.000 unidades y según las indicaciones de Paragus, con una violencia indomable y con un poder que no dejaba de aumentar. Es un Saiyano más, normal y corriente que ha nacido con esas virtudes y que su poder, al ser retenido por Paragus, acabó explotando de mala manera. Esto ya lo dejo a gusto de consumidor. Yo que soy más creyente en el manga original me gusta pensar en la segunda opción, ya que el comentario del mismo Vegeta y por lo tanto, de Toriyama no deja lugar a dudas. Sangre Saiyana cuanto más diluida, mejor. Eso parece. En los casos como Gohan, Goten y Trunks con medio de sangre Saiyana vemos que los mestizos nacen con un poder increíble comparado con el que tenían sus padres, en Goten y Trunks bastante más destacables. Pero luego con encontramos con el caso de Pan un cuarto de sangre Saiyana que por lo poco que demuestra al final de DBZ, parece superior a los mestizos de medio, así que parece ser que la sangre Saiyana aumente su eficacia cuanto menor es. ¿Cuál es su opinión sobre lo dicho en este vídeo? Me gustaría escuchar sus opiniones con respecto a esto, dejarlos en los comentarios, esperen más vídeos sobre estos temas más adelante, hasta el próximo vídeo.